El mismo, el mismo se perdió, cuando apoya la pieza en adelante... Oye, lamentable cómo termina la pelea, eso sí, el castigo que había recibido y el dominio, aún ya ha sido para Pobin en el primero. Ahí está, ahí está. Te olvida. Una lastima, muchas veces siempre tenía la biopatía, que le pasó a Michael Chang, le pasó también a John O'Malley, que eso siempre había pasado, y eso genera que uno no controle bien la piel.